La leyenda de El Hada y el Mago, de Rata Blanca. La luna, su única amiga, le daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino. Si alguien te tiene que hablar, ya lo sabrás, solo tendrás que saber reconocerlo. Fue en una tarde que el mar lo paseando en el bosque la vista cruzó con la más dulce mirada que en toda su vida jamás conoció. Desde ese mismo momento El Hada y el Mago quisieron estar solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar. Y el mar que siempre existió no soportó me falta felicidad entre dos seis. Y tu es tu odio tanto hasta que nada casó en ese sueño fatal que no senté. Tengah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.